Hola amigas como están, en esta ocasión les quiero enseñar a hacer este lindo moño que es super fácil, ustedes pueden hacerlo de color que a ustedes les guste y de la figura que a ustedes les guste y bueno vamos a ver como se hace, vamos a ver los materiales los materiales que vamos a utilizar es hilo, aguja, listón de los colores que ustedes deseen este listón va a ser de 4 centímetros de ancho y de 2 centímetros listón de 1 centímetro de ancho encendedor, tijeras, un círculo de fieltro y un broche para el moño y bueno amigas vamos a comenzar a hacer nuestro moño yo aquí ya tengo todas las cintas recortadas recorté dos tiras de listón satinado en color rosa puede ser de 4 centímetros, este mide 3 y medio pero bueno este es el que yo tenía la doblo, bueno miren para más fácil uno todas las puntas así las doblo a la mitad y vamos a cortar en diagonal cortamos en diagonal para que nos queden así así, así miren así como no veo y así vamos a hacer con todas las tiras ahorita les voy a decir cuántas tiras yo corté para que ustedes también corten y les voy a decir la medida de las tiras que corté bueno aquí corté aquí corté dos tiras de listón satinado de 3.5 centímetros de ancho y de largo miden para eso es la regla para medir el listón 16 centímetros una tira de listón fuchsia en puntos de 4 centímetros de ancho que también mide 16 dos tiras de listón de 2 centímetros de ancho que también miden 16 y este es en rosita con puntito rosita pastel con puntito y recorté una tira de listón fuchsia que este sí mide más mide 60 centímetros de largo y bueno vamos a comenzar vamos a quemar, no se les olvide de quemar siempre las puntas del listón bueno a mí aquí esta me quedó mal y lo que voy a hacer es emparejar quemamos todas las semillas del listón todas todas así las vamos a hacer con todas esto es para que no se nos maltrate el listón y bueno vamos quemando y yo aquí ya terminé de quemar y vamos a vamos a empezar a acomodar como saben yo esto es lo que hago las dos tiras del listón rosita las pongo en forma de X y este fuchsia lo pongo aquí en medio ahora estas dos tiras las voy a poner encima del listón rosita cuidando que no se nos mueva así ustedes pueden poner más aquí y aquí que tape todos los espacios yo nada más le pongo así y ahora vamos a tomar nuestros listones todos así juntos y vamos a empezar a coser como vamos a coser así nada más cuiden que no se les enrede su hilo y vamos a hacer un remate aquí para que no se nos desate y cortamos el hilo bueno y así nos va a quedar así nos tiene que quedar vean de frente así nos tiene que quedar ahora vamos a tomar la tira que mide 60 centímetros le vamos a quemar igual le vamos a pasar calor por las orillas por las puntas más bien dicho y vamos a doblarlo a la mitad vamos a marcar la mitad y para que se marque mejor vamos a pasar tanto calor y marcamos y así nos va a quedar súper marcado vean espero que se alcance a ver ahora vamos a formar un 8 vamos a llevar esta punta hacia acá así en medio y vamos a llevar hasta otra punta así yo voy a poner una filera aquí para que ustedes vean cómo quedó así quedó en 8 ahora vamos a llevar esta parte pero lo que es en medio vamos a calcular lo que es en medio aquí así y el otro lado también así bueno chicas ya nos queda así ustedes pueden apoyarse con un alfiler y vamos a coser aquí en medio en zig zag no en zig zag no va a ser hilvanado así así nos queda no sé si se vea la costura y vamos a jalar vamos a quitar el alfiler vamos a girar el hilo y yo lo que hago es que de adelante hacia atrás paso la aguja y ya acomodo acomodo bien que me quede bien y ya del lado de atrás pues ya vamos a a dar un remate para que no se nos vaya a deshacer la costura y vean así nos va a quedar nuestro moñito así así nos va a quedar ahora voy a utilizar el listón de un centímetro el listón de un centímetro de ancho yo voy a utilizar color rosa ustedes pues ya van a utilizar dependiendo el el color que vayan a hacer su moño voy más o menos a calcular cuánto voy a utilizar voy a medir ahorita les digo cuánto es lo que estoy cortando y de estas vamos a cortar dos tiras igualitas quemamos las puntas y bueno yo voy a pegarlas aquí vamos a doblar a la mitad estas tiras les voy a decir cuánto miden esta mide 34 centímetros voy a doblar a la mitad voy a marcar la mitad como siempre lo hago pasando calor un poquito y en esta mitad voy a poner silicón y los voy a doblar así ahí voy a pegar las dos puntas así que nos queden como unas orejitas y lo mismo voy a hacer con la otra tira de 34 centímetros llevo las puntas al medio así y ya nos queda ahora voy a poner silicón aquí un poco y esta me voy a poner aquí para que nos quede así 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 nos va a quedar bueno ahora vamos a tomar esta pieza y vamos a ponerle silicón y esta la vamos a pegar aquí bien así nos va quedando así y ahora este lo vamos a acomodar vamos a poner silicón y esta lo vamos a pegar aquí y así nos va a quedar el moñito vamos a tomar la figura puede ser una flor yo voy a utilizar esta de pepa para ponerla en el centro y se la voy a pegar y así nos va a quedar nuestro moño ahora les voy a enseñar como yo pongo la pinza voy a tomar un círculo de de fieltro este círculo mide 4 centímetros de diámetro la voy a doblar por la mitad y con la tijera le voy a hacer unos pequeños cortes dos cortes le voy a hacer y voy a pasar mi pinza así así me va a quedar ahora voy a doblar voy a poner boca abajo mi moño y a lo que es esta parte le voy a poner silicón si le voy a poner algo de silicón tengan cuidado esto de no quemarse y si tiene cerca sus hijos tengan mucho cuidado porque una quemada con silicón duele bastante y ya se lo voy a pegar aquí así y así me queda ya el moño con todo este con el broche y que creen chicas hemos terminado nuestro lindo moño así nos queda espero se vea así queda y queda bien bonito ustedes pueden ponerle los colores que ustedes quieran vamos a tener cuidado y quitarle todas las tiritas de silicón que nos queden y miren que hermoso se mira bueno chicas espero que les haya gustado mi video que se suscriban a mi canal y que le den dedito arriba denle dedito arriba suscribanse porque voy a estar haciendo más videos de moños para que ustedes puedan aprender junto conmigo y bueno espero que les haya gustado nos vemos a la próxima a la próxima